Y estamos de regreso con las noticias para contarles que desde Valparaíso, en el Congreso Nacional, el diputado Víctor Torres celebró la noticia de la aprobación de más de 1.500 millones de pesos para la construcción de la nueva biblioteca de San Antonio, hecho que fue ratificado durante esta jornada por el Pleno del Gobierno Regional. La verdad es que compartir la alegría con el alcalde Omar Vera, con los consejeros regionales particularmente, el rol que ha cumplido el presidente de la Comisión de Inversiones, Roy Crichton, y obviamente todo el resto de los consejeros de nuestra provincia, porque han permitido poder financiar una obra que es simbólica, que va de la mano con todo el desarrollo que se pretende generar en un polo de cultura, en el sector alto de Yoyeo, y en ese sentido poder financiar la biblioteca, como también lo está haciendo el museo hoy día, y transformándose en una realidad, ha sido parte del compromiso que asumimos tanto con las autoridades locales como también con la ciudadanía de San Antonio. Esto implica obviamente un impacto favorable para nuestra gente, porque se mejora también el acceso y se disminuye la brecha hacia la cultura, que es tan importante tanto en nuestro país como también en nuestra comuna de San Antonio.